hola amigas y amigos aquí o dali suculenta presentándoles esta belleza de acá miren cómo está de hermoso este fue que se me quebró se me cayó y a un trasplantado chicas chicos y miren que ya me está floreciendo ya es el tiempo de él miren cómo van sus botones bien hermosos bien florecido ahorita va a estar lloviendo así que voy a estarlo sacando afuera para que se moje y quería pues hacerles un recorrido cómo están mis plantas por este lugar miren esta belleza de aquí a poco no es una hermosura chicas chicos él es así no tiene tantas hojas que se digan no están tupidos sino que es así miren qué hermoso se ve a esta planta está dura y pues quería mostrarles cómo están mis plantas ahorita pues he estado regando las y quería mostrarles también este otro de acá este es un rosado miren qué precioso está no le plantado aún estos son de los que yo tenía del año antepasado así es como está miren qué preciosura y pues quería hacerle un pequeño recorrido digamos de cómo están mis plantas y cómo van las que hemos trasplantado miren ahí van recuperándose que son todo esto y también quería mostrarles este de acá que lamentablemente floreció y no pude pues disfrutar ni enseñarles esta belleza de floraciones miren qué preciosura bien una hermosura verdad este sí lo trasplante lo puse en esta matera y miren qué preciosura es una belleza belleza d de floración como dios puede hacer algo tan hermoso verdad y pues así están mis plantas en el día de ahora chicas chicos este nunca me ha florecido no sé qué color de flor será nunca he visto la floración de él solamente pone rojo nunca lo he visto y así va miren así va este espacio y aún no hemos terminado no he terminado de traer algunas plantas plantas y pues no sé si voy a tener que forrar aquí o no creo que sí pero lo que no quiero estar mediando tanto de todas plantas voy a tener que estarla mediando otra vez bajando las abajo para que mi esposo me ayuda a forrar aquí con nylon y quería mostrarle pues el regado ya toda esta parte de acá la estuve regando porque pues necesitamos sale un riego antes de que venga el verdadero frío y quería mostrarles este pacto mire hermoso se ve muy precioso tengo que limpiar después voy a limpiar la repisa porque en verdad que hay muchas hojas y así es como se ven chicas chicos miren esta me encanta porque tiene unos colores una tonalidad muy hermosa es bien bonita cuando le da el sol se pone bien bonita también se estresa bien bonita y así estamos hoy en día miren yo como les digo soy neutra le muestro tal y como están mis plantas así es como se ve este lugar así es como están bien recuperando algunas ahorita anduve limpiando va a estar sorpeteando acá recuperando algunas esta la puse aquí porque ya llovió bastante ya se mojó y cuando ellas se llenan mucho de agua y las hojas se le caen así están a mí me ha preguntado dónde he comprado mis caritas algunas las he comprado en en ross miren otras las he comprado en hongwood así que chicas chicos tengo más caritas pero no todas las tengo llenas de plantas digamos este es el corazón que no es variegado miren está largo hasta abajo está floreciendo también y por aquí tengo otros corazones que son muy diferentes sus hojas muy precioso miren este de acá muy lindo todo están larguísimos también tengo que separarlos porque se enreda en la rama se enredan unas con las otras este es el corazón variegado estoy llena y me está dando semillas miren está dando semillitas y que vamos a estar agarrando la semilla para volver a tener más corazón variegado y pues como les digo chicas chicos en el día de ahora pues vine a regar un poco las plantas vine a ver si necesitaban algo y y pues me encontré con alguna sorpresa de de que algunos estaban variegados de que algunos estaban ya floreados miren los cactus de navidad estaban floreados y pues tan preciosos este de aquí se me arrancó y tengo que trasplantarlo antes de que se deshidrate porque una vez que se deshidrata cuesta recuperarlo de nuevo así está esta área de acá así es como vamos así que quería traerlos para mostrarles cómo está este lugar y el arreglo que hicimos aquí lo tengo lo saqué para que se me mojara con el agua llovida aún no ha llovido y estoy esperando que se moje se bañen para qué tomen agua porque necesitan agua aquí tengo estos arreglos que dice de ellos cuando necesitan sol se tío la y necesita bastante sol pero ahorita no hemos tenido sol lo que hemos tenido es neblina toda humedad no ha habido absolutamente nada nada de sol en esta belleza de acá también ahí vamos chicas chicos ahí vamos sin miedo al éxito como decimos nosotros verdad miren así está en el día de ahora y pues este es un vídeo rapidito como le digo y pues pero que se deleite con este montón de plantas que tiene odalis ya casi todas se murieron pero ahí vamos recuperando algunas y que chao nos vemos para el próximo vídeo adiós